¡Ay! Guarda. ¿Qué pasaste, abuelita? No hemos pegado el ojo por tus lamentos. ¿Qué? Sí, la Yuli y yo tampoco hemos podido dormir toda la noche, chica. ¡Es que estoy muy triste por mi prima! ¿Sabes qué, abuelita? Más bien avisa si va a ser igual esta noche para irme a dormir al Carmelo, ¿eh? ¡Ay, ya tengo turno temprano! No sé si voy a rendir. No hay que ser indiferentes al dolor de la Olindica. Su prima está mal y ella se preocupa y está triste. Deberíamos reconsiderar la posibilidad de que Juanacha regrese a esta casa. ¡Sobre mi cadáver, Rojil! Bueno, votemos nuevamente. ¿Quiénes están de acuerdo con que la Juana regrese a la casa? Bueno, a ver, a ver, yo a ella no la conozco, pero ayer mientras dormía como un bebé, me susurró al oído el ángel Gabriel y me dijo... ¿Qué? Sororidad. Y yo le dije, pero ¿cómo? Pero si ella trató mal a mi hermano y a mi papá también, no se portó bien con él. Perdón. Así que yo siento acá, en lo más hondo de mi corazón, que debo perdonar. ¿Qué? Sí, yo voto porque se quede. ¡Traición! Me susurró al oído el ángel Gabriel. Seguro fue un gas. ¿Qué? Mira, y además ya no aguanto los chillidos de la Olinda. Sí, yo, yo, yo... Ya estoy en la misma que la tía. ¿Cómo? Sí, porque la Olinda no va a parar. Y yo ahorita me encuentro feliz, amo el mundo, así que... Ya que regrese. ¿Qué? ¡Traidor! Cinco votos, a favor. La Juanacha, regresa a la casa. Tranquila, manita. Ya, Olinda. Gracias, Gilguerito. Muchas gracias a todos. Esta vez va a ser diferente. Se los prometo. Mi prima Juana es otra persona. Vamos a ver. Gracias. Aquí te vas a quedar, prima. Mientras Gilberto y yo nos vamos a Chalhuanca para la reunión que hay en mi colegio. Ay, no le digas a nadie que estoy aquí. Esperemos que nadie me pregunte porque ya sabes cómo soy. Ay, no quiero que te vayas. Aquí nadie me quiere. Tú tranquila. Sea comedida. Y demuéstrales que estás cambiado. No me gusta nada que la Juana regrese a la casa mientras está acá el español sin vergüenza. ¿Ahora van a convertir la casa en su niñito de amor? La cólera, compadre. ¿Qué creen? ¿Que uno es de fiero? ¿Que no tiene sentimientos? Más pudieron la lágrima de Juana que todo el daño que me hizo esa mala mujer. Compadre, ¿te estoy hablando? ¿Ah? Perdóname, compadre. Es que me acuerdo de Lorena y me embargo una profunda tristeza. ¿Qué hacemos con Xavi y la Juana? ¿Todavía te interesa Juana? ¿A mí? No, nada que ver, compadre. Pero tampoco vamos a permitir que se instalen en su garbanzal acá, ¿no? No, no, no. Nada que ver, compadre. La Olinda instala a su prima y se la ve a Chalhuanca. Así no es, compadre, ¿ah? Bueno, nosotros ya nos vamos. La bebe se quedará a cargo de la bodeguita. Y Juana se quedará en nuestro cuarto. Ay, que tengan un lindo viaje. Cuídalo a mi papito. No te preocupes. Ay, muchas gracias por permitirme volver. Que conste que nosotros estuvimos en contra. Así es. Bueno, ahí la encargo, pues. Me la cuidan, los cuidas, pórtate bonito. Sí. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chica. Chao. Así que volviste. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí. Cuando nos desalojaron, caí en desgracia. Me robaron, me pepearon, me volvieron a robar, me quitaron los zapatos. Tuve que andar sobre piedras que se me clavaban en la planta de los pies. Tuve que buscar en la basura algo de comer. Si no hubiese sido por la buena de Olinda, no sé qué hubiese sido de mí. Ay, mi primita. Ella no es de este mundo. Pero no te creas, ¿eh? Que en esta casa lo he pasado fatal. Me han tratado como un esclavo, limpiando sus inmundicias. Ni te imaginas la ropa que me han puesto. Eso es lo peor. Ay, todo un galán venido a menos. Exactamente, Juanita. ¿De verdad no sabía que estaba acá? ¿Crees que he venido por ti? Venga, Juana. Entre gitanos no nos leemos las manos. Me dolió cuando me dejaste. A mí me dolió que metieras a esa gente en mi casa. Bueno, en mi antigua casa. Los dos perdimos. Pero no siempre tenemos por qué perder, ¿no crees? ¿Qué haces acá? Que me ha dado ahí un calambre en el gluto izquierdo. Muy doloroso. Aquí, dolorosísimo. Mira, tontorrón, está bien que vivas a nuestra costa, pero de ahora en adelante tu radio de acción será el cuarto de huéspedes. ¿Estamos? ¿Mi radio de acción? Sí. No entiendo. O sea, ¿tú eres o te haces, ah? Juana venía a pasar unos días acá en la Jato. ¿Juana? ¿La prima de Olinda? La misma que le robaste a mi compadre. No, no, yo no robé nada a nadie, ¿eh? Yo solamente quise desenmascarar. ¡Silencio, silencio! Había nacido un bonito vínculo entre nosotros, pero te metiste por los palos. Mira, pero si a Juana no la tenían metada. A ti también, y ya ves, así somos los González, generosos, con don de gentes, así somos. Mira, solo queremos evitar que Juana y tú, ya sabes, reincidan. Yo, no, no, jamás me involucraría con una mujer como ella, si ella aparte no es una mujer de fiar. Tú tampoco. Así que como diría mi hermana, ¡chu, chu, chu, pa' tu hueco! ¿Ah? ¡A tu cuarto, hombre! Ah, ya, ya, vale, lo que ustedes digan. ¡Más te vale! Ya, ya, ya. Y conste que lo hacemos por tu bien, ¿ah? ¿Tú crees que gatee, compadre? ¿Y vivir en pecado bajo el mismo techo que generosamente le has ofrecido después de lo que te hizo? Eso ya sería demasiado, no lo podría soportar, compadre. ¿Qué pasa, compadre? Todavía no lo has logrado sacar de tu corazón. No, no, no lo digas en voz alta, que todavía me duele, hermano. Perdóname, Pepito. Yo la quería, Patita. No, 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 no. No. No, 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 este hombre no merece mi dolor. Ay, perdón. No, déjalo ahí. Ahí está bien, no lo recojas. ¿Qué deseas? Eh, mira, Teresita... No. A ver. Tere y Teresita me dicen solo mis seres queridos. Teresa. Dime, Juana. A mí me gusta ir de frente al grano. Sí, eso ya lo sé hace tiempo. Reconozco que he sido muy inmadura y me he dejado llevar por mis impulsos, pero he cambiado. Escúchame bien, mamita. Tú estás acá solamente porque la Olinda no paraba de llorar y nosotros no aguantábamos sus hoyosos. Tú y yo no somos ni seremos amigas por el daño causado psicosocial a mi hermanito. Así que a mí no me interesa tu discurso de inmadurez, tu cosa impulsiva. No, no me importa. No me interesa. Está bien. Está bien. En una ciudad de hipócritas se agradece la sinceridad. Sí, y ahora hago a Chelala porque yo soy bien ocupada. Necesito hacer cosas y necesito estar sola. ¿Se acosar? ¿Yo te puedo ayudar? No. No, 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 no. Lo voy a hacer sola. Retírate, por favor. La Olinda se pasó. Se va y nos deja la prima... ...lagartija colorinche. Pero, ¿qué gusto tiene esta chica con la moda? Contaminación visual, toda llena de colores. No, además, no sabe combinar, no tiene proyección. Me ha puesto mal todo eso. Es como... Me duele la cabeza al ver tanto color frente a mí. Tan de mal gusto. ¿Qué voy a hacer? Chavis está en la casa. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Voy a tener que dormir con las cenizas de un muerto? Familia, los mandé a llamar urgentemente... ...porque necesitamos formar un comité de vigilancia. Escuchen y entenderán. Como bien saben, don Gil y Olinda se largaron a Chalhuanca. Y a nosotros nos dejaron en esta casa, bajo el mismo techo... ...con nada más y nada menos que el Chavi y la Juana. ¿De verdad? No me di cuenta. Se pasaron, ¿eh? ¿Qué sinvergüenza? ¿Ustedes votaron para que se quedaran? Oye, ¿cómo que sinvergüenza? Cuide esa boca. Fue por calidad cristiana. ¿Qué pasa? No pensé bien las cositas. Bueno, mi compadre teme que gateen... ...y vivan fogosos momentos por culpa de nuestra estúpida hospitalidad. Pero, ¿qué tanto te preocupa que la lagartija y el farsante se junten? ¿Todavía sientes algo, Pojuana? ¿Cómo vas a pensar eso ni que mi compadre fuera un imbécil? Mi compadre, ¿qué pasa? No, no, no es que me interese que la pasen bien, sino que no se lo merecen. Sí, no, claro que no. ¿Qué tarras? No sé, sería el colmo. Bueno, entonces, entienden, pues, de ahí viene por eso lo del comité de vigilancia. Ay, ay, ay. O sea, quieren que formemos el comité de vigilancia para tenerlo vigilado. Exactamente. Para vigilarlo. Exacto, sí. Entonces, ¿qué hacemos acá arriba, pues, mientras que ellos están mismas acá abajo? ¡El fin de la reunión! Mañana hace cuarto se vigilan. A ver, a ver, espere. Yo todo el día tengo que coser. Tengo que cuidar a mi criatura divina. Y ahora tengo que estar pendiente de ese par de tarántulas, por favor, oye. Sí, yo tengo que ir al instituto, luego al policlínico y hacer un lugar de ese uno en turno que me toque. Yo tengo que abrir tempranito el taller porque no está perro flaco, ¿qué? Pero, pero, pero... ¿Y Gaspar? No, Gaspar lo cierra, pe. No, pero no te pases, pues, joder. ¿Cómo vas a ser así mosquedados, pe? ¿Qué cosa? ¿Sabes que voy a dormir, ya? Sí, yo también me voy a dormir. ¡Chulis, no, pero...! ¡Ale con mi mano! ¡Ale con mi mano! ¡Pero, hermano! ¡Tire! Compadre, nos vamos a tener que turnar la vigilancia entre tú y yo. ¿Atracas? Claro, pues, hermano. Ni modo que te abandone. Gracias, hermano. Por si acaso, la casa se respeta. ¡La casa se respeta! ¡Respetito! Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches, comechados. Hasta mañanita. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, compañero. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué voy a hacer? Gracias por ver el video.